Mucho Betis, muchachos, mucho Betis, mucho Betis Muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo Del campanazo del gol Muchos de ustedes en Youtube, pues me dicen en los comentarios Pelis, sáquelo del Betis, no sé qué, el Betis es muy malo Para J.H., no sé qué, pero si queremos hacer esto Realista, seamos realistas, es la primera Temporada de J.H., J.H. tiene media de 75 J.H. no tiene el nivel para estar En ningún club de élite como el Real Madrid y el Barcelona Creo que en el Betis está bien Siendo realistas, J.H. en el Betis está más Que bien, así que vamos a pasar esta temporada En el Betis, vamos a ver cómo termina esta temporada Y si la otra temporada tenemos buena media Podemos buscar un equipo mejor, pero por ahora Lo vamos a dejar en el Betis, mucho Betis Continuando donde lo vamos a ver en el capítulo Anterior, uy marica, acabo de decir lo mismo que dice Vegetta, me encanta, el DT está con mucha presión Ahora, siempre, siempre mostramos el apoyo Al DT, siempre, siempre, así que la plantilla sigue creyendo En lo que intenta el entrenador hacer Para decirle que sería encantado entrenar Papi, siempre mostrando apoyo, siempre Siempre, siempre mostrando apoyo, mucho Betis Vale, ahora, compre una cámara, pa' que puta Ah bueno, ya esto lo compré, yo quiero es inversión Falta tiempo para recorrer esas dos inversiones y poder invertir En algo más, algo que le convenció mucho A JHN, a la otra vez, comprar una marca De ropa, o sea, comprar, no, hacer una marca De ropa, voy a ahorrar y apenas tenga la plata Monté una marca de ropa, y donar dinero A los refugios de animales, la verdad que mueren de hambre O chandosos, no me importa, de Yuppie Store Vamos a sacar una marca de ropa llamada Yuppie Store, listo, contra el Celta de Vigo En Copa, yo tengo dos preguntas para Ustedes, muchachos, quiero que me respondan por favor Primero, ¿a quién le importa la copa? Segundo, ¿a quién le importa el Celta de Vigo? Por favor, respóndanme, creo que este partido fácilmente Lo puedo simular, o sea, no creo que el Celta de Vigo Sea capaz contra el Real Betis Balompié de J.H. A nadie le importa La copa, lo siento, a nadie le importa La copa, ¡bien! Y gol de doblete Doblete del Yuppie Escobar Muchachos, doble U, muy bien Hombre del partido, obviamente, hombre del partido Como siempre, doble U Vamos a ver qué tengo en actividades, en actividades Dice, gana la etapa del torneo, vale Lee un libro sobre tu futbolista favorito Vamos a leer un libro sobre Cristiano Ronaldo, muchachos Y ahora, gana la etapa del torneo Sea humilde, dile a los periodistas que esto solo es un paso adelante De objetivos más importantes en los que enfocarse ahora mismo Cuéntale a la prensa lo fuerte que es el vínculo entre los jugadores del adversario Sí, sí, sí Enfatiza en cada entrevista que estás feliz de estar jugando en tu mejor nivel Yo creo que J.H. sería muy agrandado Sinceramente, si J.H. hubiera sido futbolista hubiera sido muy agrandado Así que, vamos a decirle a la prensa que somos unos agrandados de mierda Pero un entrenamiento más, subimos de media Y seis puntos de habilidad tenemos ahora Vamos a subir puntos de habilidad Creo que ustedes en los comentarios de YouTube me dijeron Oye, súbale el físico a J.H. que eso da mucha media Así que lo va a subir el físico Primero de todo, lo va a subir el ritmo Permítanme, no aguanto que J.H. sea tan lento Lo va a subir el ritmo lo más que pueda Esto necesito siete puntos de habilidad Voy a subir el ritmo a J.H. taque, taque Y dos puntos lo voy a poner en estado físico En saltos de agresividad Pongámosle fuerza con J.H. muy débil Listo, le ponemos pobrecita a J.H. Y nos queda un punto de habilidad que se lo vamos a poner acá mismo en físico Listo, ¿cuánta media tiene J.H. ahora mismo? J.H. tiene 76 de media Subimos Vamos bien, 90 de ritmo, 75 de tiro 81 de regate, 71 de físico Ya estamos subiendo de media Vamos mejor Ahora sí, a ahogar contra el Villarreal Copa España Somos locales Creo que lo podemos simular Estamos de local No, estos octavos Voy a ahogar momentos destacados Vamos a darle Cámara Pro Ya no se laguea, muchachos Ya no se laguea Dame, mi rey Dame, mi rey Deme Deme Gracias ¿Dónde está? ¿Quién se muestra? ¿Quién se muestra? Pero muestren, huevones Muéstrense Dame ahí Ay, no Qué troncote Qué troncote Voy solo, muchachos Voy solo Vamos solos Vamos solos Vamos solos, muchachos Vamos solos Vamos solos Vamos solos Vamos Esta cámara es mucho mejor Esta cámara es mucho mejor Carré No, 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 no Vení, dame acá Muy buena Toma la suya Gracias Vamos No, no, no Putamela Que estos están unos rap N de dos metros Centrámela 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 Centrámela, cabrón La dejó ir Uy, este idiota La dejó ir, marica Yo no entiendo Yo no entiendo La interés artificial de este juego La dejó ir, huevón ¿Para dónde iba, papi? ¿Para dónde iba, papi? ¡No! 1-1 No puede ser eso, verdad Penales No, no No, no ¿Qué haces, pelotudo? Ah, yo creo que yo tapo, marica Creo que yo tapo, huevón Yo tapo No, yo no chuto Yo no chuto Eso chuta solo Uy, este idiota ¿Qué hizo, huevón? Muchachos, perdimos Volamos de la copa, muchachos Volamos de la copa Muchachos, mucho ETI en el chat Necesito apoyo Mucho ETI, mucho ETI Mucho ETI ¡Bien! Mucho ETI Voy yo Soy el héroe, JH Muy bien Muy bien Mucho ETI Mucho ETI Saliendo me la chupa ¡No! Guardado Hazlo Guardado Hazlo Sí Me lo tengo que tapar Me lo tengo que tapar Mujica ¿Por qué no se tiró? No se tiró Lo adiviné Lo adiviné, marica De los juro que lo adiviné Y no se tiró Usted no tapa Ah, yo no tapo Ah, bueno Entonces lo tapaba solo, huevón Entonces lo tapaba solo, huevón Yo creyendo que yo estaba tapando Vuelvo y pregunto ¿A quién le importa la copa? Si vamos a ganar la liga Actividades Derrotan el partido del torneo Habla con tu representante Sobre ser transferido A un club más exitoso En el próximo periodo de transferencias Muchachos Ustedes me lo dirán Vale Nos vamos a ir del equipo Nos vamos a ir Y en inversiones Bien, o sea, le viene la inversión Bueno, 7500 euros Vida y huevón Y con esto Nos alcanzaría para No, todavía no puedo tener La marca de ropa Faltan 8 días Para tener mi marca de ropa Ok, todo pinta De que al final de la temporada JH se va a ir del Derbetti Vamos de cuartos En la liga Y vamos en Liga Santander Contra el Girona Que va de 16 ¿A alguien le importa el Girona? Eh, no Simulamos rápido Probablemente bajamos de puesto Efectivamente Bajamos al quinto puesto Un punto detrás del Atleti Huevón Y se nos está volando el Sevilla Se nos está volando el Sevilla A ver Entrevista con la prensa Explica que incluso Tus más altas exigencias Se cumplen Enfatiza cualquier éxito Es gracias al duro trabajo En entrenamiento Que los preparadores físicos Juegan un papel importante en esto Habla sobre la unidad del club Detrás de cámaras Y comparte el crédito Por el éxito del equipo Con el cuerpo técnico Démosle a los fichos del club Démosle a los fichos del club Bueno, disponible en un día A ver, bajo rendimiento en el partido Publique en las redes sociales Que sabes que no tuviste Tu mejor partido Pero agradece a tus compañeros Se aficion Jh se ha quitado las redes sociales Así que Sí, publiquemos las redes sociales Eso haría Jh en la vida real Contrato un profesor de idiomas Mucho será que me voy a ir Para otra liga Y por eso necesito Contratar un profesor de idiomas Será que me voy para la premier Vamos a contratar un profesor de idiomas Por si las moscas Ok, tenemos profesor de idiomas Muchachos, por si las moscas Vamos a contratar Un asistente también Por si las moscas Necesitamos un asistente, muchachos Hay que invertir en Jh, huevo Nosotros somos Nosotros somos nuestra mejor inversión Contratamos un entrenador personal Perfecto Contrato un productor de redes No, no, no Jh le gusta manejar las redes El mismo Vamos a contratar Un asistente personal Porque Jh siempre Tiene que andar bien vestido Así que Siempre hay que andar bien vestido Huevón Como Jh en la vida real Siempre, siempre bien vestido Huevón Siempre bien vestidito Vamos a entrenar A ver si subimos de nivel Huevón Y podemos subirle más cosas Jh Ya tenemos 90 de ritmo El ritmo está bien Pero Quiero subirle Es como la explosividad Marica La explosividad Que acelere más rápido Bueno, avanzamos Partido contra Atlético de Madrid Muy importante ese partido Atlético de Madrid El cuarto Real Betis El quinto Solo por un punto El que gane este partido Sube de puesto Así que señores A jugar A jugar muchachos A jugar Mucho Betis muchachos Mucho Betis Mucho Betis Mucho Betis Qué buena Marica Es mucho más difícil jugar Con esta cámara Huevón Es mucho más difícil jugar Con esta cámara Mi compañero es una mierda Mucho más difícil jugar Con esta cámara Mírame acá Muy buena Distribuyo el juego Distribuyo el juego Campanazo distribuidor El pastor de los pases Muy bien Seguimos Seguimos muchachos Muy buena Esperó el centro papi No La tuve que haber englobao Me parió malo papá Qué buena JH La hiciste demasiado bien papi La hiciste demasiado bien Voy Voy Vamos No Con esta cámara Muy difícil jugar Con esta cámara Muy difícil jugar Muy bien Muy bien No pero si yo no la pedí Pero si yo no la pedí ¿Por qué la tiras ahí? Que corro Muy bien Dale ahí Qué buena Devuélvemela Te la devuelvo amigo No Marica con esta cámara Es muy duro Primero soy muy mal Y segundo muy duro Con esta cámara Y gol Y ahí viene Quién hizo el gol ¿Por qué gritan el gol De Duan sin patas? ¿Por qué le gritan un gol A Duan sin patas? Marica con esta cámara Muy duro O sea Ya es más chimba Pero es más duro Qué buena El tiquitaca Qué buena El tiquitaca ¡Eh! Dame la falta No me dieron la falta Huevón Yo le hundí a la X Ay huevote Le hundí a la X Ay no puede ser La cagué La cagué La cagué Nada Muy bien Muy bien Mírame Me fui Muchachos Me fui 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 No No Dronco ¿Por dónde? ¿Por dónde? No marica Con esta cámara No veo nada Con esta cámara No tengo visión de huevo Y huevota Si se ve muy realista Si pero no tengo visión de huevo Me cago en la puta No No Eso ya es o black No Eso ya es o black Tapa demasiado Tapa demasiado Dame No Eso ya es o black Aquí no se Y me están alcanzando No Entonces no sé Si volverme Si seguir Marica Con esta cámara No lo tiene Visión de ni mierda Falta No No fue falta Otachi tiene Descenta de físico No fue falta No Marica No tengo Profundidad Marica Con esa cámara No Con esa cámara No sé Huevo No sé Creí que Fekir estaba más adelante Y solo Muy bien Muy bien Ay no sabía Que estaba en fuera del lugar No tenía como saber Que estaba en fuera del lugar No tenía como saber Huevón Con esta mierda de cámara ¿Qué hace este tonto? No Eso ya es o black Eso ya es o black Eso es el Pero mira Ustedes vienen de tiro No Eso iba a ser mera jugada Eso iba a ser mero tiquitaca Huevón Eso iba a ser mero tiquitaca Bien J.H Muy buena Luchando hasta el final Luchando hasta el final Ay El Betis no rinde El Betis no rinde Muchachos El Betis no rinde Y la cagué Última jugada Y la cagué Muy bien Marica Si no tengo No tengo ni mierda Profundidad con esta cámara Huevón Ya F muchachos F F muchachos F ¿Por qué ponen W? ¿Pero por qué ponen W? No Marica Una inversión de 50.000 euros Para recibir 2.500 euros No jodas Huevón A ver Eso más es una agilidad Voy a intentar comprar Lo que me suba atributos Huevón Voy a intentar seguir comprando Lo que me suba atributos A ver que más me suba atributos No porque yo creo que nada más Me suba atributos Velocidad de sprint Black padre del Betis Muchachos Black padre del Betis Partido contra el español 17 de la tabla Muchachos Una pregunta ¿A alguien le importa el 17 de la tabla? A mí no Simulación rápida Efectivamente Goles de Canales y Escobar Muy bien Marcamos un gol en la victoria Avanzamos muchachos Contra el Villarreal El Villarreal es el primero muchachos Tenemos un partido contra el primero de la tabla Partido muy importante Así que vamos a jugar Presión Presión Papi Presión Muy buena muchachos Presión 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 No dejen de presionar Muy buena papi No Si Bien Bien Dame acá Muy buena Te doy Lo vi Que hijo de puta Pases señor Jesucristo Pa que me molesto en dar pases Huevón Sin la máquina Una mierda No Hacelo Vamos 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 muchachos Te quieren inservible Nea Si Si J Uy J Uy no Marica Donde está el 90 de ritmo Supuestamente Donde está ese supuesto 90 de ritmo Nea No lo veo Marica No sé si me está ganando corriendo o no Yo creo que vamos a la misma velocidad Y resulta que el piro me gana corriendo No sé cómo diferenciarlo con esta mierda de cámara No Y gol Que golazo por dios Que golazo por dios Mucho beti muchacho Mucho beti Presión Presión Muchachos Presión Pues presión Buenísima Ay Casi Casi Vayan ese golazo muchachos Que hijo de puta golazo Y lo vieron Que grande J.H. No 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 Marica No lo vi No lo vi No lo vi Increíble Increíble J.H. Está Volando Y digi muchachos Digi Digi Digis Se fue Se fue No fue gol Se fue ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? La cagué ¿Qué hice? No hicieron gol Dios mío Me toca es que Bajar y hasta ayudar A salir el equipo Vea Vea esto Me toca bajar Hasta ayudar A salir el equipo Mirame Te vi Andáselo Andáselo vos Vos sos muy malo Mirame acá ¡Pero mirame! ¡Si se la pedí! Bien 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 ¡Qué sacadota! Por dios Me volé Me volé Eh Si estás Caí me vuelo Si estás Caí me vuelo Bien W muchachos W Mucho Betis Mucho Betis Mucho Betis Y quedamos de Obviamente Hombre del partido Muchachos Cambio de equipo Muchachos Voy a terminar esta temporada Con el Betis Y luego cambio de equipo Vamos a dar el Betis En puestos de Champions Y luego me abro Vamos a entrenar Pimpan Entrenamos acá Simulamos Avanzamos Saque Ok Tres puntos de habilidad más Creo que con esto Ya tengo la velocidad máxima A ver Miramos si es verdad No ¿Qué me falta en ritmo? Me faltan cinco Me faltan dos puntos de habilidad más Y ya con esto Que haya con 99 sprint Y 97 aceleración Me coge ni el diablo Voy a ahorrar para eso Creo que voy a ahorrar para eso O Posición de ataque agilidad O tres más de agilidad Muchachos Muchachos O sea ahorramos para el máximo de ritmo O le subimos agilidad ya ¿Qué dicen ustedes? O le subimos físico Bueno físico Tampoco es que tengamos mucho huevón También le podríamos subir fuerza Agilidad de one Listo La gran mayoría dice agilidad Entonces le subimos Tres más de agilidad muchachos 90 de agilidad Supuestamente ya tiene JH Supuestamente tenemos 90 de agilidad Supuestamente Bueno Contra el Valencia ¿Podemos entrenar? Podemos entrenar muchachos Entrenamos para subir más de nivel Stimulamos todo Avanzamos Valencia va de 16 en la tabla Pregunta aquí ¿A quién le importa el 16 de la tabla? Siendo locales Levanten la mano A nadie ¿Por qué ponen W? ¿Por qué están poniendo W? Europa League Muchachos Contra el Dormund Contra el Dormund En Europa League Octavos de Europa League Contra el Dormund Bueno muchachos Europa League Contra el Dormund Vamos allá Presión muchachos Presión Vamos Estamos muy bien En Europa League Muy bien Dios mío JH está ahogando Demasiado bien Me sorprende Lo bien que está ahogando JH Buenísima Buenísima Muy bien ¿Me viste acá? Me viste Qué buena Te vi Yo te vi papi Yo te vi Andavos Andavos Y qué golas Ay JH está como que Muy buena asistente ¿O qué? Qué buena Qué buena Este equipo Es muy rico Este equipo Está volviendo Delicioso Por Dios Qué es esto Qué equipazo Vamos, vamos Betty campeón Vamos, Betty campeón Vamos, Betty campeón Si no vamos a ganar la liga Tan siquiera ganemos La Europa League Muchachos Si no ganamos la liga Tan siquiera la Europa League Qué ganar la Europa League Tan siquiera la Europa League Es porque Emesatil dando ¿Hola? ¿Hola? Ok muchachos Yo voy a comprar Un computador nuevo Qué puta pasa JH Es el mejor del mundo Increíble Bueno a ver Méteme acá Dame, dame Dale ahí Dame acá A ver ¿Estoy jugando con JH? ¿O con Cristiano Ronaldo El machismo United Yo con quién estoy jugando? Qué mierda JH Qué mierda Que no fue culpa tuya Fue culpa de esa mierda De equipo tuyo Muchachos Creo que ahora sí Podemos simular Vamos a saltar Resulta 4-2 Bueno No importa Avanzamos muchachos Doblebo en el chat Primera victoria En octavos De la UEFA Europa League A nadie le importa La Europa League Obviamente Ay verdad que ustedes me dieron Que hiciera los Los objetivos Que me ponen Al inicio de cada partido Es que me olvidas Si me olvidas de los objetivos Nea Si me olvidas de los objetivos Contra el Barça Ok vamos a entrenar Vamos a darle Contra el Barcelona muchachos No vale Wandowski Titular Creo que el Wandowski Se cagó al ver a JH Vamos Dame Me voy Me voy Nos vamos Nos vamos Nos vamos No Vamos No por Dios Qué golazo Pero por Dios Pero por Dios Hermetti Nea Hermetti Pues la falta Que hacen tontos No Qué tonto yo Tonto yo Nea Tonto yo Yo hoy soy un tonto Yo hoy soy un tonto Nea Yo hoy soy un Gol Nada Portero Muy bien Porte Muy bien Porte Muy bien Porte Dame acá Porte Porte Dame Porte Falta Waze Me fui Nos fuimos Nos fuimos Muchachos Nos fuimos No Como alcanza el Kristensen Si tengo 90 de ritmo Me alcanza ese gordo Mucho vete muchachos Mucho vete Mucho vete Dame No Casi Casi Bueno en realidad Ese tiro fue una mierda Me pega más duro Mi papá y mi mamá Tranquilos No pasa nada No pasa nothing No pasa nothing ¿Qué hace? Será para Fekir Tonto Si hubiera hecho el pase Ahí a Fekir Bueno Hubiera sido gol Hubiera sido perfecto El pase Te vas Te vas Te fuiste Te fuites Te fuites Te fuites Mirame 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 Gol Esto es gol Esto es gol Golazo No marica JH para el de Trivela Es asqueroso JH no tiene tiro con exterior De mierda Vamos Sigo Sigo Vamos 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 Que no se dañaron Muy bien, me fui Hat-trick contra el Barça muchachos Hat-trick de J.H. contra el Barça Hat-tricky 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 muchachos Hat-tricky No Vean eso Vean eso muchachos Vean eso Vean eso Casi, mea, casi W muchachos, W Jugador del partido Dos goles Sí, señor Mucho beti, mucho beti Viva Arbeti, que viva Arbeti Ok, Europa League Ah, bueno, pero al Dormund lo goleamos en la ida, ¿cierto? 4-2, huevón Yo creo que aquí podemos simular tranquilamente Yo creo que aquí podemos simular tranquilamente No, voy a jugar momentos destacados No me voy a confiar Porque el Dormund nos puede llegar a ganar O me la juego Simulamos rápido, no la jugamos Ganamos en penaltis Ganamos en penaltis Dios mío, por Dios Ahí me da algo Ganamos en penaltis, muchachos W Vamos a entrenar Vamos a entrenar para más puntos de habilidad Tres puntos más de habilidad Tenemos cuatro puntos de habilidad Que no sé en qué gastarlos, sinceramente Pues yo entro a que balance Cinco de skills Podemos tener cinco de skills ¿Quieren ver a J.H. haciendo las jugadas de Ronaldinho? Cinco de skills, muchachos Cinco de skills J.H. Diño se viene Bueno, vamos a dar nuestro último partido Contra el Cádiz Ah, creo que a nadie le importa el Cádiz Simulamos rápidamente Ok, dos goles Uno de Fekir El otro de J.H. Escobar Al minuto uno Perfecto Vamos en inversiones ¿En qué podemos invertir? Invirtamos en una app Weon Invertamos en una app Ok, invertimos nuestro dinero, muchachos Bueno, muchachos Último partido del capítulo de hoy La Real Sociedad Ok La Real Sociedad creo que está muy abajo, Nea Creo que podemos también simular Creo que también lo podemos simular No, está de noveno Ni tan abajo Ni tan abajo Voy a ahogar momentos destacados Voy a ahogar momentos destacados de este partido Contraataque del Real Betis Va Y hueco está contraataque, muchachos Es increíble Sorprendió el contraataque Me cago en todo Sorprendidísimo Sorprendió el ataque, muchachos Sorprendió el contraataque Que de boquiabierto, huevón Muchachos, eso es jugada destacada No lo voy a volver a ahogar Jamás vuelve a ahogar esa mierda Fácil J.H. eso no lo falla W, muchachos W No lo fallamos D.H. no lo falla Avanzamos Europa League Vamos a ver contra quién nos toca En los cuartos de Europa League Nos toca contra el Feyenoord El primer partido contra el Feyenoord Lo voy a simular Vamos a simular el primer partido contra el Feyenoord 3-1 Escobar hizo gol Muy bien Actividades Vamos a ver que tengo actividades Gana la etapa del torneo Cuenta la prensa lo fuerte que es el vínculo entre los jugadores del vestuario Enfatizan cada entrevista que estás feliz de estar jugando a tu mejor nivel Si hoy estamos en nuestro mejor nivel, huevón Estamos en nuestro puto mejor nivel Leemos un libro y una leyenda del club Vale Leemos un libro y una leyenda del club Perfecto Partido contra el Osasuna Y sabemos que el Osasuna nunca se rinde Vamos a ahogar momentos destacados Listo Vamos a darle Vamos solos, muchachos Vamos solos Me voy a agrandar Me voy a agrandar Ya lo dije, me voy a agrandar ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Me voy solo otra vez, muchachos Me voy solo Me voy solo Me fui solo Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui No lo fallo Otache no falla ¡No falla! Dos, dos Contra el Osasuna Es que el Osasuna nunca se rinde Tres, dos Muchachos Vamos a perder Por poner momentos destacados Vamos a perder El Osasuna no se rindió Vamos a perder El Osasuna no se rindió No se rindió No se rindió el Osasuna No se rindió el Osasuna Última Tenemos la última Tenemos la última Tenemos la última La tenemos La tenemos No No se rindió el Osasuna No se rindió el Osasuna Bueno, partido de vuelta Contra el Feyenoord Ahora si quedamos volados De Europa League Ya me puedo ir a llorar Muy bien Avanzamos de fase Europa League Vamos a semifinales Preparativo de cumpleaños JT ya casi cumpleaños Bueno, ya cumplió años Vamos a celebrar Nuestro cumpleaños Reserva una discoteca Y envía invitaciones A todas las celebridades Que conoces Reúna a tus compañeros De equipo Para festejar tu cumpleaños Bolicha, hamburguesa Y papas fritas Y luego todos a un club De karaoke ¿Qué es que vemos, muchachos? Celebridades Familia O amigos Amigos Yo también diría que amigos Yo diría que amigos Como para reforzar El lazo del club La familia va primero Así diría Toretto Familia primero, hueón La familia es lo primero Esto lo va a simular Es que vamos muy mal En la liga Es que vamos muy mal En la liga Muchachos, simulamos Me la juego No me la juego Destacados, destacados La gran mayoría dice destacados Vamos a jugar destacados Es imposible que el Mallorca nos gane Me fui solo Me fui Me fui Me fui Me fui Qué balazo Dios mío JH Qué distinguido Qué distinguido JH Muchachos W Vamos 1-1 Es en serio Otra vez vamos a perder Por jugar destacados Yo no le puedo creer Vanessa Ay Ay Nea Vamos a perder Vamos a empatar Por jugar destacados Nea Por jugar destacados Por jugar los malditos destacados Nea Nah, perdimos 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 No vuelvo a jugar destacados Muchachos No vuelvo a jugar destacados No vuelvo a jugar destacados No vuelvo a jugar destacados No lo vuelvo a hacer Ok, ya iba a gritar Oh, Dios Dios mío Ese palo Ese palo me subió las guajas al cuello Bien W No No, ven Perdimos Siempre No Siempre los destacados perdemos Nea No Vamos de sexto todavía No, no, no El Atlético nos lleva 5 puntos Y para entrar a puntos de Champions Pues la postura de Champions Son 7 puntos Atlético Club de Bilbao De séptimo No va a simular Voy a ahogar ese partido Va a ser el último partido Del capítulo de hoy Si no ganamos Estamos jodidos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por la chimba de paz De mi rey Qué hijo de puta paz El mejor paz que he hecho en mi vida Y Me viste No No Ay Ay Cómo me vas a sacar eso Pelitonto Pero por qué A ver Efectivamente Tengo 5 skills Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que Porque no hace la parada Que yo quiero que haga Tengo que remontar Eso es imposible Que haya aprendido El Atlético Club de Bilbao Puta No tiene 5 skills Hace una parada diferente Tonto Uy no le creo No le puedo creer Qué es esto Yo con qué muerto estoy jugando El Bosque FC El Bosque FC Muertos Muertos Qué hice Qué hice Qué hice Qué hice Qué hice Amén Amén Qué tontos muertos Qué muertos Muertazos No me lo puedo creer Era mi oportunidad La fallé Muchachos La única forma De entrar al Champions Es ganando la UEFA Europa League El próximo partido Contra el PSV Y el siguiente Contra el Sevilla Necesitamos meterle Todo a la Europa League Ya no voy a simular más Todo lo de la Europa League Absolutamente todo Lo voy a jugar Muchachos Hasta aquí El capítulo Del campanazo Del gol